Personalmente, no es que Mar Marginedas sea un mal periodista, sino que ha hecho auténtica basura para triturar y para atacar a periodistas, sino que es una mala persona. Y que pongan duda que ella ha salido del país, que es una infiltrada, que a Avila han hecho la infiltración de Ina, es una persona retorcida, una persona psicópata. Pandemia digital desinfectando su finismo. ¡Aca atrás! Sin movernos de asunto, después de esta campaña contra Ina Afinogenova, que, como entenderéis, después del acoso que ya lleva, pues seguramente ha pasado unos días difíciles. Yo hoy he podido hablar con ella y ya se encuentra mejor. Pero cuando te dedican una serie de artículos que luego es replicado por medios, televisiones, evidentemente, con, ya sabéis, el cariño, bueno, a lo mejor algunas no conocían a Ina, pero quien no conociera a Ina, si ya hay parte de la prensa que cubre guerras o prensa internacional que ya le tenía manía a Ina, si a eso le sumamos la manía, que no es falta que os diga, que le tienen a Canal Rejo o a Pablo Iglesias, pues, bueno, pues la cacería cobra unos términos de caza mayor, ¿no? De, por lo menos en la intensidad y en las ganas, ¿vale? Esa irracionalidad con el odio, pues, ha hecho que mucha gente se haya sumado a la caza, ¿no? De Ina Afinogenova. Y se han dicho muchísimos disparates, muchísimos disparates que, bueno, gente que se ha sumado sin tener ni idea ni quién es Ina, sin conocer el papel. De hecho, no han puesto ningún vídeo de ahí les va, que es el trabajo que ella lleva haciendo años, y el cual aquí, bueno, hemos hablado mucho de él, seguimos, somos admiradores, el mejor contenido comunicativo que se han hecho principalmente con los golpes de Estado y con todos los ataques antidemocráticos, los asesinatos a manifestantes en América Latina y que ha ocupado un espacio que no ocupa en nuestros medios, que solo han manipulado o omitido, pues, todos estos ataques con decenas, cientos, miles de asesinatos de civiles. En todo caso, fijaos porque ya ha respondido no solamente en el programa de Canal Red, en el programa especial, que los recomiendo, por cierto, en el cual me invitaron para participar, sino que ha recordado esto, que no está de más, el tuit que pone es cuando ella estaba trabajando en RT, en Ahí les va, y un 24 de febrero con la guerra ya iniciada, hacía este vídeo. El tuit que pone es 24 de febrero de 2022 estaba en Rusia en RT y en Ahí les va. Nunca cambié, la guerra es una mierda y un error. Y lo dije en vídeos anteriores, pero se ve que no buscan bien. Bueno, porque siguen repitiendo que realmente ella sigue la propaganda de Putin, está a favor de la guerra de Putin y que realmente está infiltrada de manera secreta. Vamos a escucharla y, bueno, evidentemente hay que tener un par para estar en Rusia y decir en RT lo que vamos a escuchar. Recordad que RT es un medio público del gobierno ruso, pero sobre todo hay que tener un par de narices, un par de ovarios en este caso, para dejar todo y venirte, como vamos a escuchar, con 80 kilos de maletas sin saber si vas a poder volver a tu país por las consecuencias de la decisión que vas a tomar de irte de RT por no estar a favor de la guerra y no ser cómplice de la propaganda de la guerra. Este es el vídeo después de la guerra y por el cual claramente se ve es que la comunicación no verbal es clara cómo le sintió el inicio de la guerra. Después, y esto lo reconoce y ha pedido perdón, de haber hecho burla y negar que iba a haber una guerra cuando la mayoría de los analistas y los medios y el propio Zelensky, el gobierno de Zelensky, días antes o pocas horas antes de que empezara, también lo negaba o que daba, digamos, por inexistente esa posibilidad. Bueno, vamos a escuchar a Aina. ¿Es triste que todo haya tomado este rumbo? Sí, es muy triste y terrible. La guerra es una mierda y no voy a molestarme demasiado en buscarle efemismos a lo que está sucediendo. Solo cabe esperar que sufra el menor número de gente posible. Antes de cerrar, una aclaración personal. Tanto yo como el equipo de Ahí les va estamos completamente abatidos por cómo se han terminado de dar los acontecimientos. Nadie de los que estamos aquí creíamos que fuéramos a llegar a este punto. Jamás. Todos los videos que hemos hecho en estos meses han sido justamente para, desde nuestro espacio, hacer lo posible por evitar que se llegara hasta este escenario. ¿Es triste que todo haya tomado este rumbo? Sí, es muy triste y terrible. La guerra es una mierda y no voy a molestarme demasiado en buscarle efemismos a lo que está sucediendo. Bueno, esto se lo está diciendo a la cara a Putin. Y se lo está diciendo ahí. Evidentemente, esta fue la última, si no me equivoco, la última vez que apareció. Y desde ahí, bueno, pues fue planificando a ver cómo podía irse. No sé si sacar dinero de las cuentas, moverla, bueno, despedirse de las... No sé. En fin, una situación difícil, pero que ya era un punto de no retorno. De hecho, el punto de no retorno fue el momento en el cual empezó la guerra. Ella ya sabía que no podía aguantar ahí. Y bueno, pues ya hemos puesto algunos de los mensajes. Incluso que cuando le di ánimo, la respuesta totalmente demoledora. Que yo ya las intuía, pero no hasta ese punto. Pero vamos a ver la respuesta de Ina en Canal Red, en ese programa especial. Bueno, más allá de lo lamentable de este señor, que yo no lo conocía. Yo no sé por qué he dicho que este señor es buen periodista. Me parece un auténtico monstruo. Es decir, un tipo que, bueno, sí, lo habrán secuestrado. Y lo que tú quieras. Tampoco no sé por qué he dicho que este señor es un buen periodista. Evidentemente, si acaso lo era. Pero ha hecho, yo que estoy acostumbrado a analizar montajes, face news, esto va más allá. Esto va más allá. Esto es una auténtica basura periodística alimentada por las fuentes que se alimentan. Pero es que encima, fijaos cómo también entran en la retórica totalmente asquerosa en el ataque contra Ina. A ver, yo no quiero pronunciar sobre eso. Yo simplemente me dedico a transmitir unos hechos que me han sido revelados. Y ya está. Es decir, yo no quiero entrar en evaluación si es una periodista o no es una periodista. Yo creo que es el, digamos, que es la audiencia que tiene que juzgar. Ha habido muchas críticas en la prensa española. Sí. Pues que si era un agente. En mis textos no hay ni un momento la palabra agente. En fin, ¿qué tal esas náuseas, compañera? Bueno, ahí estaban como hablando, ¿no? Que ya sacar el tema me parece vergonzoso sobre, bueno, la misma retórica. Que al final Ina es una musa. ¿Qué tipo de relación tiene con Pablo? Y bueno, algo asqueroso que siempre repiten y usan. Pero vamos a ver la respuesta de Ina, que en este caso es las víctimas. Cuando hay una víctima, creo que lo que hay que potenciar es la voz de esta persona. Mal que no hay ni una vez la palabra agente en sus textos. Vamos, ahí ya. Bueno, para empezar, decir que ya sabemos que esta es una batalla perdida. Por eso me he pensado muchísimo si responder a todo esto o no. Ellos siempre van a ganar, aunque solo sea por potencia de riego, por así decirlo, y por capacidad de alcance. Mientras nosotros vamos a llegar a unos cuantos miles de personas, ellos van a llegar a millones sin despeinarse. Millones que se van a creer todas esas patrañas, por más burdas que sean. Y joder que son burdas, pero esta sección no trata sobre mí. Esta sección trata sobre el ejercicio periodístico en la actualidad en general y en el país en el que vivo actualmente en concreto. En primer lugar, una aclaración que me parece muy importante. Alguien que lea la extensa y detallada investigación de Marc Margineda sobre mí no consigue enterarse de cuál es mi situación actual. O sea, no sabe cuándo salí de mi país, no sabe por qué salí de mi país y no sabe que mi situación actual es la de no saber si voy a poder volver a mi país. Es un pequeño detalle que si bien Marc no oculta del todo, sí que esconde convenientemente. Es algo fácilmente comprobable y verificable. Yo estoy en España porque me opuse a la guerra que Rusia libra en Ucrania. Me opuse públicamente. Me fui de Rusia un mes después del inicio de la invasión con mi pareja y con 80 kilos de equipaje sin saber qué iba a pasar. Es algo fundamental y es algo que Marc le da una importancia ínfima en su primer artículo y en otros directamente lo pone en duda. Pone en duda las razones por las que renuncié a vivir en mi casa sin una sola evidencia más allá de las palabras de los expertos, como él dice. En segundo lugar. Bueno, yo personalmente no es que Marc Margineda sea un mal periodista, que ha hecho auténtica basura para triturar y para atacar a periodistas, sino que es una mala persona. Es decir, yo que sé cuál ha sido la situación de Ina, que lleva meses preparándose. No es algo, digamos, no es algo de, uy, me ha llegado esta información a la pública. No, 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 no. Llevan meses, llevan meses junto a Max Golobanov y a Julia Tarán, que ya hemos hablado de ella. Es decir, yo, si esto es un encargo de servicios de inteligencia, te habrán obligado a tener, porque qué tipo de fuentes, qué tipo de colaboradores. Es decir, un periodista supuestamente con un mínimo, con un mínimo de prestigio, que cuente con este tipo de colaboradores para difundir una cantidad de mentiras, una cantidad de basura, pero sobre todo una cantidad de mierda para hacer daño a una persona que está pasando por un mal momento y que pongan duda que ella ha salido del país, ¿no? Que es una infiltrada, ¿no? Que hábil han hecho la infiltración de Ina. Esa es una persona retorcida, una persona psicópata, de una persona con falta de empatía, con una persona que me parece alucinante que sea ensalzado. Yo no lo conocía hasta ahora, conocía que había sido secuestrado y yo, pues le, bueno, pues le ponía la etiqueta de buen periodista. Este evidentemente ha demostrado que es una, no solamente un mal periodista, sino una basura como persona y que evidentemente, a mí la verdad es que no, podría decir calificativos mucho peores, pero ya lo que está haciendo con Magolo Banov, no sé si también tenía planificado el ataque a Pablo González, con lo mal que lo está pasando su familia, que lleva un año y dos meses, un año y dos meses, encarcelado sin que se sepa nada, ningún cargo, nada, y que también nos invite y que haya planificado con él la creación de su cuenta de Twitter y traernos la exclusiva de los motivos por los cuales espía Pablo González. Estamos hablando de un tipo que es un psicópata, si no, no entiende el daño que puede hacer a personas que están pasando por un momento muy delicado y que son compañeros supuestamente periodistas y que dé como pruebas cosas que ya, bueno, no vamos a entrar en el del manuscrito, que le tuvieron que ayudar, ni recuerdos de hace 13 años, no es que lo recuerdo, que hubo un comentario machista, un tipo que es machista o que es homófobo, que es racista, diciéndole que hace 13 años, chica de 23 años que lleva poco tiempo y que no era nadie, decía comentarios machistas, comentarios homófobos, comentarios racistas, un tipo que lo es, se va a acordar y que luego le obligaba y que le daba voces cuando le daba indicaciones para editar y traducir un vídeo. Es decir, es que no hay por dónde sustentarlo, claramente esta es una acción planificada por los servicios de inteligencia, ya hemos hablado de qué servicios de inteligencia o cuál es el entorno del cual se movía, pero me parece lamentable y evidentemente cada uno tiene su sesgo, yo claramente tengo un sesgo y mi sesgo es, y aquí, antes de que INA, de hecho aquí la entrevistamos cuando todavía estaba en Rusia y podéis ver la entrevista antes de venirse a Rusia y cuando ya estaba en España, en el cual pues yo admiro el trabajo de ella porque era de los pocos medios que hacían un producto comunicativo que acompañaban mis investigaciones en las campañas de desinformación que había en América Latina y que acababan con golpes de Estado como en Bolivia o con el asesinato de decenas, centenares o miles de manifestantes o el caso de Colombia con los falsos positivos, donde el gobierno de Aznar tuvo su responsabilidad con la financiación del plan Colombia, igual que Yorbus, y que evidentemente aquí no te han contado, ni te han contado el golpe de Bolivia, ni te han contado, de hecho, cómo están asesinando a decenas de civiles en Perú, ni cómo, bueno, pues deshojaron, le quitaron el ojo usando armas que no eran reglamentarias a cientos de manifestantes en Chile que pedían un cambio de constitución. Evidentemente aquí no te lo han contado y el trabajo de INA es la de una periodista que no dice las cosas que evidentemente cuentan los más medias y que se juegan. La vida al ser, al meterse con esos poderes, pero que hace periodismo en mayúsculas, cosa que aquí, por lo menos las televisiones, hacen auténtica basura. Entonces, ¿cómo no voy a defender a INA? Pues claro que la voy a defender. Y que me están atacando por uno y por otro, me da igual, pero aquí, al menos desde mi punto de vista, y esto es una cuestión personal, tengo mis sesgos, pero es que ¿por qué no han encontrado o por qué se hacen siempre referencias, las 4 o 5 referencias que hacen DRT después de buscar con lupa durante más de una década? Esas mismas mentiras las encontrarían en cualquier canal de la televisión, en Telecinco, lo ponen un día y van a encontrar más mentiras a lo mejor de las que relatan en esos artículos, pero principalmente es que, curiosamente, en la mayoría de los casos, el papel de INA es la de desmontar, es decir, no es el periodista que difunde el bulo, sino que es la periodista que termina desmintiéndolo dentro de DRT, pero todos se lo achacan a ella y, sin embargo, en esos más de 100, si no me equivoco, 170 vídeos de ahí les va, no dicen, mira, en este vídeo dice una mentira, como nosotros hacemos y como a Ana Rosa o a todas las televisiones desmontamos cada día. Bueno, en este caso es un trabajo hecho a medida para atacar a INA y creo que, por ende, atacar a Canal Red y a Pablo Iglesias. Yo creo que a nadie tampoco se le escapa. Pero bueno, más allá de eso, creo que esto que dice INA es fundamental. Es decir, que omitas que ha tenido que dejar todo, y cuando se dice todo, es todo, por no ser cómplice de la guerra, de la decisión, de la invasión de Putin, con la cual ya te están atacando tus excompañeros de RT, los pro-Putin, les llaman otanistas, lo que ya pasa a todos los límites, que encima aquellos que supuestamente defienden o están en contra de la guerra de Putin, o incluso, como ha hecho INA, que reclama o que denuncia la persecución de activistas de derechos humanos, de periodistas por parte del gobierno de Putin, que supuestamente los que defienden lo mismo le acusan a ella de lo contrario de lo que está haciendo. Por lo tanto, me parece lamentable no. Lo siguiente, de hecho, no está al nivel de las fake news que solemos analizar, está algo más allá porque es algo planificado, meditado durante muchos meses con los personajes que hemos visto como colaboradores y que van a destruir la reputación y la vida de una persona que está pasando, una persona que es periodista y que hace periodismo en mayúsculas y que está pasando por un momento difícil. Entonces, que te acusen por lo contrario, es decir, el principio de transposición, que has huido para no ser cómplice de Putin y has dejado todo, pues eres cómplice de Putin. Entonces, claro, esto es bastante soqueante para una persona que ha tenido que sufrir todo ese escenario. Entonces, bueno, pues la gente que estamos más cerca y que conocemos la realidad, pues lo mínimo es que te enfades. Es que te enfades porque es triste, no solamente de mal periodista, sino sobre todo es de mala persona. Y, bueno, yo tengo la necesidad de decirlo porque es lo que pienso. Si no lo dijera, os estaría engañando, pero es lo que pienso. Y creo que ante todo, me puedo equivocar, pero ante todo, soy honesto y digo lo que pienso y lo que realmente creo que es. Aquí no hay ninguna... Nadie me ha dicho nada, sino es realmente lo que pienso. Y me parece muy grave. De lo más grave que yo he visto en los últimos años en el periodismo. Y fíjate que aquí hablamos de mierda, pero esta supera con creces casi todas las mierdas que vemos aquí a diario. ¿Quiénes son los expertos de Mark? Los expertos son dos personas. Un señor que me sigue desde hace años y que ha impulsado otras campañas contra periodistas que no defienden a pies juntillas cualquier cosa que diga la OTAN. Y también una activista, Yulia Tarán, representante de la organización de extrema derecha Rusos Libres en España, la que probablemente impulsó esta campaña de acoso porque me lleva persiguiendo en redes desde hace meses. He tenido que eliminar algunos espacios que moderaba en redes por el goteo de mensajes de esta señora. Ahí tenéis algunas capturas que empecé a recoger básicamente para que las tenga mi abogado. Es que esta señora, yo digo, o es otra psicópata o tiene un deficiente intelectual porque lleva acosándola de manera personal y aparte fijaros, es que ella miente, en uno de los muchos ataques, en el primero dijo que tenía las pruebas de que era una espía que estaba infiltrada porque estaba hablando de los supermercados Walmart. Eso dijo, creo que un 3 de febrero. Al mes siguiente dijo un artículo que luego le dieron coba en algunos medios diciendo que estaba leyendo un texto increíble y que era impresionante cómo defendía o acusaba a Putin de perseguir a defensores o activistas de los derechos humanos, a periodistas que estaban siendo perseguidos, cómo estaban contra de la guerra de Putin, cómo desmontaba toda la propaganda putinista de la desnazificación, de la desmilitarización, del tema de la OTAN, todo eso como aquí hemos hablado, pero que le dio por buscar en Google para ver quién es esta maravillosa señorita y que ahí se dio cuenta que era RT. Entonces ahí descubrió que tenía que pedir perdón por los crímenes, ser cómplices de los crímenes de lesa humanidad de la guerra. Es decir, una cosa totalmente disparada, aparte de mentir porque no, que vas a buscar en Google si hace un mes le dijiste que era una infiltrada. Es decir, algo totalmente surrealista y alejado de la realidad y que ha dado por bueno y ha dado por bueno ser colaboradora para todo este informe y como aquí denuncia, yo de verdad deseo que los lleve a la justicia porque es tan cruel, tan injusto y tan alejado de la realidad lo que le están haciendo a Ina, personas que yo creo que no, que no están bien, no, es que no, yo no entiendo, yo la verdad es que no lo entiendo ese comportamiento de acusar de lo contrario de lo que hace a una persona. Pero evidentemente luego tiene unas ramificaciones que ya hemos analizado y que aquí también Ina pues cuenta un poco por encima. Un poco de cronología. Resulta que estos señores expertos y el señor periodista han estado trabajando dos meses en su investigación. Marc Marginedas escribe en su artículo que me contactó y que yo rechacé responder a las acusaciones concretas que se me han planteado. Yo les quiero mostrar qué es lo que me envió esta persona que duda públicamente que yo sea una periodista. Ha trabajado meses en esto pero a mí me contacta a poco más de 24 horas antes de verter toda su basura. Leamos algunas de las preguntas que me envía. Por favor. El 24 de diciembre de 2012 se publicó en la página web en español de RT La Noticia los rebeldes sirios presuntamente utilizaron armas químicas contra el ejército sirio citando a la agencia iraní Fars. ¿Diste órdenes de ignorar versiones ajenas a las proporcionadas por el Kremlin o por el régimen de Bashar al-Assad? El 15 de abril de 2011 RT publicó una entrevista con Raisa Skórkina quien aseguraba haber sido la amante de Sirvio Berlusconi. ¿Traduciste, Sik, al español el contenido de la entrevista con fidelidad? ¿Has pronunciado en las oficinas de RT comentarios que pudieran ser considerados homófobos, racistas o despectivos hacia los ucranianos? ¿Consideras terroristas a los rebeldes chechenos sí o no? ¿Qué les parece? ¿Esto les parece una entrevista o más bien un interrogatorio con una sentencia dictada de antemano? Tal y como yo entiendo el periodismo, creo que si tienes acusaciones tan graves contra una persona y quieres recabar su opinión al respecto, lo suyo es contarle de qué se le acusa, decir que lo vas a publicar y preguntarle si tiene algo que decir al respecto. Marc no hace esto, lo que hace es mandarme unas preguntas de las que más o menos se deduce lo que alguien ha dicho de mí sin acusaciones concretas. Muchas de esas preguntas solo pueden responderse con un sí o con un no. Sí, bueno, y lo de los pasillos de RT, lo que se decían los pasillos de RT. Los pasillos de RT hace 13 años. Yo, por supuesto, le respondo a Marc que me parece que la conversación está viciada. Aquí está mi correo, se lo envié y un día después vi de qué se trataba todo esto. Y aquí es donde entra este personaje, Max Galabanov, el pilar de toda la investigación de Marginedas, el testigo estrella de este Watergate cuya única revelación contrastable es que yo trabajé en RT unos cuantos años. A Max le debería dedicar un vídeo entero, la verdad, pero al final el tipo es solo una herramienta, un martillo que han agarrado para golpearme. Y está dispuesto a todo, va a decir lo que sea. Si habla con Save the Children dirá que golpea a un niño. Fijaros si está dispuesto a todo, que cuando salió esto no se sabía todavía lo de Pablo González, está dispuesto a todo. Está una auténtica locura. Esta gente, ¿quién es esta gente? ¿Quién está detrás de esta gente? En fin. Se habla con la ministra de Igualdad que maltratea a mujeres, etcétera, etcétera. Un tipo realmente sin ningún tipo de escrúpulos como hemos podido comprobar en los dos últimos días y parece que no tiene freno tampoco y que va a seguir realmente aterrador que exista gente así. Bueno, ¿cuál fue tu relación laboral con él y cuánto tiempo coincidiste, Isina? Max trabajó conmigo en RT y se fue mucho antes de que yo fuera nadie ahí. Ojo, cuatro años parece que le costó enterarse de dónde trabajaba, cuatro añitos. En un momento dado, Max hasta fue redactor ejecutivo, pero le cambiaron de puesto por su pobre manejo del castellano porque Max, el pobre infeliz, tenía un nivel de español de mierda. Los compañeros hispanohablantes que trabajaban con él lo recuerdan especialmente por eso, por lo difícil que era seguir el hilo hablando con él porque apenas sabía poner dos palabras juntas sin errores. Y además, no paraba de hablar que esa es otra. Esto del manejo del español es muy importante porque la prueba que adjunta Marc Ginedas es una carta supuestamente manuscrita por Max en un perfecto español. Y como yo le oía a este tipo hablar desde el principio me pareció muy poco probable que él fuese capaz de escribir esa carta. Puede que sea la mano de Max la que la ha escrito, pero... No solamente esto, porque aquí ya hemos visto cómo Marc Ginedas dice que le tuvieron que ayudar para que fuera perfecta, que esto lo omite en el artículo, sino, como dice ella, ¿por qué miente? ¿Cómo va a traducir si es alguien que no tenía control del español? ¿Cómo va a ser su función como dice ahí traducir vídeo? Está mintiendo, está mintiendo gravemente. Y que lo dé por bueno, siendo el perfil que me parece tremendo, es como vale cualquier cosa, me parece tremendo, pero bueno, en fin. No ha salido de su cabeza, la ha copiado. Y si al principio eso era una mera sospecha ante ayer, nuestro intrépido reportero Marc Ginedas confirmó mis dudas, confirmó que la carta se la redactaron. Atención, dice Marc Ginedas, queríamos que estuviera entendible, sin faltas de ortografía o errores gramaticales. Claro, no es la lengua nativa de Marx, pero si quieres, te envío los audios e emails y zoom de los últimos dos meses donde está el contenido de la carta que nosotros hemos convertido en un manuscrito y mañana convertiremos en una telenovela, en una serie o en una novela. Claro que sí. Pero esto es una auténtica vergüenza, pasar un manuscrito que le han estado diciendo cómo lo tenía que hacer, pero esto qué es, pero esto qué es. Y esto es el primer, el que tenía más credibilidad, el que compartieron. Luego ya, cuando pusieron ahí, comparaban a Liu, bueno, la chica esta de extrema derecha de 7NN con Ina, es como, pero esto ya qué es, esto qué tipo de malabarismo cloaquero es. En fin, yo es que no lo conocía, había diciéndole que era un gran periodista, bueno, yo por no faltar puse que era un gran periodista, pero me parece lamentable. Sí. Claro que sí. Es decir, insistimos una vez más, la prueba estrella del camarada Marginedas es una prueba prefabricada y cocinada por él mismo, a saber, con la ayuda de quien más. Fantástico. Básicamente, le han dicho a este tipo que poner, se la han dictado, le han ayudado a escribir, así es. Y me gustaría mucho, de verdad, que oyeran hablar a Max sin guillón, así respondiendo a preguntas aleatorias. Me encantaría que Marc Marginedas nos lo mostrase también, porque en su carta, Max me acusa de haber manipulado una traducción que él me corrigió. Esta persona, incapaz de escribir una carta sencilla de un nivel básico, en la que solo lanza acusaciones sin evidencia alguna, me corrigió a mí una traducción al español. Bueno, de hecho, Marc Marginedas reconoce que la carta se la redactaron ellos, pero nos tenemos que creer lo que dice este tipo en la carta, que Ina manipuló una traducción. Es inverosímil. Por cierto, si existen esos errores en la traducción, que los muestren también. No debe ser difícil encontrar esa entrevista que supuestamente manipule. Al parecer, en dos meses, Marc Marginedas no ha sido... Claro, es que... Claro, ¿no? Es decir, que muestren las pruebas. Es que al final es como lo que dijo este tipo. ¿Y dónde están? Es que no muestran ninguna prueba. Ha sido capaz de hacerlo. Nos tenemos que fiar de la palabra de alguien que, según Marc, no maneja tan bien el español como para escribir una carta que se entienda. Brillante. Un trabajo excelente, Marc. Un gran periodista capaz de poner en duda que yo lo sea. No que sea buena o mala, no. Que yo sea periodista. Otra cosa de la que te acusa es de ser racista y homófoba. El testigo asegura haber visto cómo a Finogeno va caracterizado siempre por su complicidad y lealtad al régimen de Putin expresaba ideas nacionalistas, homófobas y racistas, especialmente contra los ucranianos. Especialmente contra los ucranianos aparentemente en 2012, cuando Ucrania era un país más en la frontera con Rusia. Max Golovanov, una persona que en sus redes solía mantener posturas abiertamente racistas como comparar a Mandela con... Estas son las publicaciones, son capturas del hilo que hice y fijaros, es que, en fin, es que yo creo que las demás hablan por sí mismas. o llamar terroristas y ocupantes a los palestinos y también posturas abiertamente machistas, ahora me acusa a mí esta persona sin ninguna evidencia de haber soltado comentarios racistas y homófobos en 2011 o 2012, que es cuando coincidimos. No recuerdo haber soltado una frase homófoba en mi vida, ni siquiera un chiste, pero Max me los debió de oír un montón de veces para recordarlos nada menos que 11 años después. Sería para felicitarle por su excelente memoria si no fuera porque está mintiendo y está mintiendo para acusarme de cosas gravísimas y no solo le mintió al bueno de Mark, también intentó mentir a ex compañeros sobre mí, contando una historia sobre que el Kremlin me va a abrir a mí un canal de televisión para España e Italia. Aquí están las capturas de lo que va enviando a mis amigos un canal para España e Italia financiado por el Kremlin para Ina Finogeno. Imaginen... Estas son las fuentes de Mark Marguineda. Después de dos meses trabajando no se da cuenta que este tipo es un tarado, que es una persona muy peligrosa. En fin. Sé de lo que se entera este fulano si realmente cree que Canal Red se dirige a la audiencia italiana, que habla otro idioma diferente al de aquí en Italia, hablan italiano. Aquí se habla catalán, euskera, gallego, asturiano, castellano, pero italiano no. Terrible. Para terminar, Mark Marguineda ha tenido a una multitud de compañeros con los que contactar, él lo sabe perfectamente, y a los que preguntar sobre mí para confirmar todas las mentiras que dice Max, que acaba de crear una cuenta de Twitter solamente para seguir esparciendo todo esto. Tenemos amigos en común, coincidíamos en fiestas, tengo fotos en las que lo tengo a Mark Marguineda a un metro de mí y no precisamente en el año 2003 o 2011. Tenía acceso a muchísimas fuentes que me conocen de verdad y que saben cómo trabajo o cómo trabajaba, pero claro, se ve que esas versiones no le convenían por más que fueran muchas más, por más que sean la verdad. La única opinión que quiso recabar y de manera tan tramposa como he mostrado fue la mía y la de Max, de un mentiroso compulsivo que ya va soltando que Pablo González, periodista detenido en Polonia hace más de un año sin ninguna prueba contra él, muy probablemente es agente de la inteligencia rusa. A la fuente de Mark Marguinedas hay que dejarla hablar sola y preferiblemente en audios para que termine de retratarse. Se le ve dispuesto absolutamente todo. Podríamos llamarle el pollo Carvajal ruso. A toda esta campaña se han sumado periodistas que dicen ser muy serios que me tienen inquina desde mis años de trabajo en RT porque consideran que yo los señalé. Bueno, yo señalé el lamentable trabajo que hacían algunos y que algunos siguen haciendo. El caso de Mark es evidente. ¿Qué quieren que les diga? Haber hecho mejor su trabajo. Yo dije un día que no habría guerra y me lo van a estar recordando hasta el día que me muera y en aquel entonces me equivoqué y ellos también se han equivocado unas cuantas veces. En el caso de Marginedas no para de hacerlo hasta el día de hoy y bueno, se le sigue respetando solo porque me ataca a mí y por un hecho de su carrera que poco tiene que ver con el buen o el mal periodismo. Gracias compañera. Bueno, ahí termina el asunto de Ina. Creo que lo peor, es decir, esto último que decía, es decir, él conoce un montón de gente del entorno de periodistas de RT que trabajan desde hace poco con ella, decenas y solamente ha contactado a un tipo que le consiguió Julia Tarán que trabaja en RT hasta 2013. Fijaros, todas las fuentes que tenía, decenas de trabajadores de RT, algunos que ya no estaban en RT y ninguno le valía, solamente un tipo que le consiguió Julia Tarán que en 2013 ya no trabajaba en RT y que está dispuesto a todo como es. Ya os digo que da miedito esta gente y da miedito que se ha reconocido alguien que no solamente es mal periodista sino que está demostrando que es muy mala persona. Así que nada, bueno, ahí va todo el apoyo Ina y espero que pronto pase el trance y ojalá lleves a la justicia, es verdad que es cara la justicia, a estos personajes que te están acosando con falsedades. Así que nada, todo el apoyo y bueno, espero que la verdad con el tiempo salga relucido. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contra info, que no es lo mismo, pandemia digital desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias. Gracias.